No eres bienvenido aquí. El destino de todos los que viven en el castillo podría estar en tus manos. Pues detrás de esa puerta quizá esté la oportunidad de romper el hechizo y devolverles a todos su forma humana. ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Ahí vamos! ¡Guau! ¡Parece una tormenta fuerte! ¡Rápido! ¡Sígueme al castillo! ¡Estaremos a salvo ahí! Para abrir la puerta, marca la combinación de tres símbolos que Chip te dio cuando completaste el juego del taller de Maurice. De otra manera, tendrás que adivinar la combinación eligiendo tres símbolos. ¡Buen trabajo! ¡Sabía que lo conseguirías! ¡Vamos adentro! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Oye, por aquí. ¿Quieres ver algo asombroso? ¡Oh, no! ¡Mira lo que está haciendo la tormenta! ¡La rosa! Si no la salvamos, voy a hacer una ataza para siempre. Tenemos que llegar al ala oeste rápido. Conozco un atajo. Debes seguir a Chip cuidadosa y rápidamente al ala oeste, completando muchas tareas en el camino. Pero ten cuidado. Cada error causará que se desprenda un pétalo de la rosa encantada. Si caen cinco pétalos, el hechizo nunca podrá ser roto. Cuando el ícono de la rosa parpadee, muévete a izquierda o derecha para evitar chocar con una vela. Recuerda que el tiempo es importante si quieres continuar el recorrido. ¡Sígueme! ¡Suscríbete! ¡Que lo lograrías! ¡Por aquí, ve! Muy impresionante. Eres un digno contendiente para romper el hechizo. ¿Pero podrás pasar la prueba del corazón? Dime lo que aprecias más. A. La apariencia lo es todo. B. La verdadera belleza viene de adentro. Eres noble de corazón. Puedes continuar. ¡Oye! ¡Mira las sombras en la pared! Están todas revueltas. Así no es como se ve cada cual de humano. ¿Puedes arreglarlo? Antes de que puedas devolver a cada uno su forma humana, debes unir a cada sirviente con su propia sombra. Elige con cuidado, pues dos elecciones incorrectas harán perder un pétalo a la rosa. ¡Buen trabajo! ¡Uniste a todos con su sombra! ¡Pero la tormenta está aumentando! ¡Vámonos! El ala oeste está subiendo las escaleras. ¡Sígueme! ¡No, chico! ¡No tenemos tiempo de jugar! Al subir las escaleras, debes evitar los obstáculos en tu camino. De nuevo observa que el ícono de la rosa parpadee y entonces continúa. ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡Qué bien! ¡Lo lograste! ¡No hay moros en la costa! ¡Sigamos! Te mueves con gran velocidad y agilidad Pero es la fuerza interna la que revela el carácter Dime, ¿quién es el más rico? A. Alguien con corazón de oro B. Alguien con un castillo de oro Posees gran sabiduría y perspicacia Puedes avanzar Por aquí, ya casi llegamos Qué extraño, algo anda mal con uno de los cuadros Como habrás descubierto, no todo el castillo es lo que parece Escoge la pintura que ha sido modificada Pero recuerda, dos elecciones incorrectas y un pétalo caerá Oye, eres inteligente Ahora, rápido, al ala oeste Si la rosa muere, estaremos condenados a nunca volver a ser humanos Oh, por favor, rápido, no hay tiempo Solo quedan segundos para salvar la rosa Debes llegar a ella rápidamente sin ser golpeado por los escombros Solo entonces podrás completar el recorrido y romper el hechizo Espera que el ícono de la rosa parpadee y entonces avanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Lo hiciste! ¡Rompiste el hechizo y nos salvaste a todos! ¡Por fin seremos humanos nuevamente! ¡Lumier! ¡Dindón! ¡Señora Potts! ¡Oh cielo!